Ya son varios puntos en la región donde se aplican controles para impedir el paso del coronavirus hacia los municipios y sus veredas. A la acción tomada en la vía Guamalito-Corregimiento del Carmen hacia la Mata Cesar y Paseli de Tibú, también se decidió implementar un puesto de control para impedir visitas y transeúntes a sus veredas por parte de pobladores de Acarí, quienes resolvieron tomar sus propias medidas extra a las del gobierno para proteger su salud. Con maleza y arbustos bloquean la carretera que comunica con el municipio de La Playa. Allí, un pasacalle informa que no hay paso y advierte a quienes decidan no someterse a la prohibición a atenerse a las consecuencias. Un adulto mayor de Acarí tomó la vocería por la gente de la tercera edad de su localidad para enfatizar que no dejarán pasar a nadie, pues se requiere proteger a los más vulnerables, entre estos, los niños. Esta muerte amenaza a los niños, a los ancianos. Totalmente lo hacemos, cueste lo que nos cueste, pero los ancianos también somos un futuro de esta patria de Catatumbo y por eso lo hacemos. ¡Viva Catatumbo! ¡Viva Catatumbo! Los campesinos protegidos con tapabocas se mantienen en los puestos de control en grupos pequeños, como el implementado en la vía hacia Convención, donde también se decidió activar un bloqueo antivirus. ...que está generada por la pandemia del COVID-19. Nos tomamos el derecho de admisión para el ingreso del municipio de Convención exclusivamente de personal de salud y sanitario, transportadores de alimentos, víveres sin excepción alguna y la salida y el ingreso. De las personas queda prohibido, tanto no cuentan con excepciones anteriormente especificadas. Según manifiestan, solo dejarán transitar vehículos que ingresen con víveres y ambulancias. Las medidas implican también poner freno a quienes no han obedecido las medidas. Entre tanto, también se pide a los habitantes de los municipios que se queden en casa, pues se ha conocido casos en los que personas extrañas son los que han conminado a cumplir con el aislamiento. ...para que entiendan que debemos estar en casa.